El año pasado fueron 11 dólares que nos sacaron de una cuenta bancaria 11 dólares Vamos a multiplicar por 500 mil personas en todo el país También, 500 mil, nada más Por 500 mil, vean, por 500 mil Despacio nomás, despacio El año pasado En un mes, 5 millones 500 mil dólares Por 6 meses Igual, 33 millones 33 millones Que una empresa sin ninguna autorización firmada de nosotros Se ha llevado a sus cuentas bancarias Vean, devuelven los robados A unos les faltan 10, 20 Que no saben por qué les descuentan esto Y eso multiplicado por todos los usuarios Imagínense, por todos los usuarios son millonadas En cada hogar hay uno o más personas Que han sido afectados por este mecanismo delictivo de la banca Todos esos funcionarios que pertenecen a las instituciones Que han recaudado esos valores De manera ilegal, arbitraria Atentando a la buena fe de los ciudadanos Deberían procesarlos Acabamos de finalizar La acción de la acción de protección En el caso G.E.A. Donde ustedes conocen nuestros argumentos Es de que la superintendencia de bancos Debe De ser combinada por el juez constitucional A una devolución total De los débitos Que sin autorización Se le han practicado a cientos De miles De ecuatorianos La causa Se ha abierto a prueba Tenemos que cumplir con los plazos Que ha establecido el señor juez Pero lo que sí Es importante decir el dolor que siento Como ecuatoriano Que los representantes De la superintendencia de bancos Y de la Procuraduría General del Estado Se hayan convertido ya no En el abogado del Estado ecuatoriano El abogado del pueblo ecuatoriano Sino que son servidores públicos Pagados por cada uno de nosotros Y son realmente defensores de la banca Lo que debe dar es vergüenza Porque es imposible Es inadmisible Que funcionarios De las instituciones Llamadas a controlar En beneficio de la ciudadanía Se pongan en edificios De instituciones bancarias El Estado ecuatoriano El gobierno Es el llamado a proteger Los derechos De los usuarios De la banca De cualquier servicio privado Pero estamos en desprotección Lo que está haciendo la comuna Es un acto Llamémoslo ya De patriotismo Eso nos da Una esperanza Todavía que Hay jóvenes Abogados Que aún todavía Nos pueden seguir defendiendo Aquí en el país Felicitar a esta iniciativa ciudadana Que sobre todo Está recogiendo El sentir Y la preocupación Del pueblo ecuatoriano Nosotros estaremos ahí Hasta las últimas consecuencias Y esperemos que Haga cumplir la justicia Somos David contra Goliat Pero si nos unimos En un solo puño Vamos a poder encontrar Justicia Constitucional Y justicia Material Para que se le vuelva La plata A todos los propietarios Vivo la comuna Yeah ¡Suscríbete al canal!